El próximo 20 y 21 de octubre vamos a realizar en el Archivo Nacional el Seminario Internacional de Archivos. En esta oportunidad vamos a conversar, vamos a discutir sobre la Ley de Archivos y sobre el Sistema Nacional de Archivos. Tenemos invitados desde toda América y Europa, de tal manera que los dejamos cordialmente invitados a que nos acompañen en esta oportunidad en Miraflores 50, Archivo Nacional. Gracias por ver el video.